¡Suscríbete al canal! Y también describen la palabra qasad como ni muy rápido ni muy despacio. Una primera lectura sería esa, no camines demasiado rápido ni demasiado despacio, lleva un ritmo moderado cuando camines. Físicamente está describiendo la forma en la que debería caminar una persona. Realmente cuando alguien anda demasiado rápido o cuando literalmente va corriendo, se puede tropezar. Y cuando una persona anda demasiado despacio significa que no tiene ese sentido de urgencia, que no tiene a dónde ir, que va muy relajado, como si estuviera paseando. Lo que significa es que hay que tener un propósito, pero hay que ser moderado en nuestro camino a nuestros objetivos. La palabra qasad también significa propósito. Así que qasad en árabe es lo mismo que i'tamada o incluso lo mismo que amada, que en árabe significa tener intención de hacer algo. En otras palabras, cada vez que camines tienes que tener las cosas claras. ¿A qué se refiere exactamente este caminar? Porque no significa levantarse del sofá para ir a la nevera. No es de eso de lo que estamos hablando. Hablamos de cuando vayamos a algún lado, siempre que hagamos alguna acción, siempre que te levantes a hacer algo, algo serio. Cada vez que te montes en el coche, cada vez que salgas de casa, cada vez que empieces un proyecto, cada vez que decidas dedicar horas a algo, ten claro tu propósito, tenlo claro. Ten un propósito en cada cosa que hagas. ¿Qué es lo que buscas? ¿Tienes claros los objetivos de tu mente? Esto es lo que significa qasada. Es un contraste bastante interesante con respecto a la haya anterior. Cuando se habla de una persona que está a todo sin estar a nada realmente. Simplemente está a todo, pero sin ningún objetivo. Esto es un contraste directo con respecto a la haya anterior. No camines por la tierra con arrogancia, yendo de una actividad a otra sin saber qué estás haciendo exactamente con tu tiempo, con tu día a día. Y una vez más, ¿sabes qué ocurre? Que si no marcas un objetivo, serás una persona que pierde el tiempo. Los que son así ven la vida pasar, están pegados al teléfono, o se van por ahí a comer algo. Después se echan una siesta, y después van a no sé dónde. Van de una actividad no productiva a otra, ¿verdad? Con algunas necesidades de por medio. Y están en plan, me apetece viajar a alguna parte, me apetece salir con mis amigos, vale. Y cuando quedan con sus amigos, hacen exactamente las mismas cosas. Juntos, pero siempre lo mismo. Y después dicen, quiero viajar a otra ciudad. Y cuando se van a otra ciudad, siguen pegados al móvil. Las 24 horas del día. Es como si solo cambiásemos el escenario, pero el mismo rol de nuevo. Es lo mismo una y otra vez, sin cambios, atrapados en el mismo lugar. Has viajado, pero no has viajado. Te has movido, pero no te has movido. Estás caminando, pero sigues en el mismo sitio. No avanzas. Dicho en forma de moraleja, cuando realmente caminas, significa que has avanzado cierta distancia. Cuando ya no estés donde solías estar, significará que has progresado. Cuando tengas un propósito en tu caminar, entonces tu propósito será llegar hasta ese objetivo. Y cuanto más camines, más podrás observar que has progresado con respecto a dónde estabas. Tener un propósito significa que deberías poder decir que estás progresando. Y no estás repitiendo los mismos comportamientos. Esas rutinas no productivas una y otra vez. Tenemos que ser capaces de saber si estamos progresando. Y tenemos que ser capaces de apreciarlo nosotros mismos.